Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mayra Martínez. Te doy la bienvenida a mi canal. Pues si sos nueva por aquí y estás buscando videos de maquillaje o de belleza, pues déjame decirte que has llegado al canal indicado y te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y seas parte de esta gran familia. Pues en este momento yo les traigo nuevamente un nuevo video que es de la cajita BoxyChamp. Si pueden ver es hasta ahora que les estoy trayendo un nuevo video de esta cajita de suscripción porque yo dejé de suscribirme. Bueno, dejé la suscripción por un tiempo. Ustedes saben por lo que he estado pasando y en realidad pues no podía estarla pagando y me salía mejor cancelarla por un tiempo. Entonces ya ahora yo estoy trayendo nuevamente los productos porque en realidad es que yo no podía estar sin la suscripción. Y si ya puedo, no, claro. Pues déjenme decirles que por esa razón yo volví con ellos porque en realidad es que me gustan muchísimo los productos que esta cajita me manda. Muero de ganas de compartir aquí con ustedes para que ustedes si no se han suscrito pues pudieran tratarla, ¿no? Yo les voy a estar dejando en la cajita de descripción el link para que ustedes puedan acceder a la página si ustedes quieren pues se pueden suscribir o pueden comprar algún producto también. Ellos me mandaron en esta ocasión este botecito de jabón. Este jabón es para la piel de la cara principalmente. En realidad a mí me encantó muchísimo porque es un producto bastante natural porque no me deja la piel como grasosa o no me la deja tampoco reseca. En realidad me encantó porque ya llevo como cinco días usándolo y este jabón es muy bueno y si desean comprarlo pues lo pueden comprar y no van a perder nada. Yo sinceramente me encanta que me manden muchos productos de skin care pero amo más los maquillajes. También me mandaron estos pintaguñas son por lo menos este es uno de los colores. Este es uno de los colores que me puse ahorita. Son unas cositas así bien chiquititas pero son muy bonitos la verdad. Este color no me gustó tanto así como digamos pero sí me gustó mucho el otro color rosadito. De verdad que sí me gustó. Pues como les estaba diciendo a mí me gusta que me manden más productos de maquillaje y pues menos skin care porque me gusta como mantener esa distancia de los productos porque si no se me están acumulando todos y después yo no voy a saber ni qué usar. Pero a lo mejor más adelante yo traigo un giveaway a lo mejor los productos que no los he utilizado y pues los esté poniendo en el giveaway y pues pueda beneficiarse otra persona. En esta cajita me mandaron esta clase de lip serum que es un suero para supuestamente para las líneas de expresión que se le expresan en los labios a uno. En realidad yo no sabía que existiera una cosa así para los labios pues la verdad que no. Este producto está valorado más caro creo que todos los demás productos porque si pueden ver ellos me mandaron una tarjetita esta tarjetita es donde describe el nombre del producto y donde describe también el precio del producto donde se puede buscar también pues el valor es de 200 dólares. Este producto es de 200 dólares porque trae ese ingrediente que es para las arruguitas de los labios. Como les digo no lo he usado todavía no lo he puesto en práctica pero pero si debe de ser bueno no les sabría decir si es excelente porque no lo he probado porque venía en la cajita pero si ya pronto yo lo voy a usar porque todos los productos de ellos si me gustan muchísimo. La otra cosa que venía era esta paletita. Esta paletita es de la marca PUR. Es una marca muy buena también. Tiene sus productos bastante naturales. Son productos que son de Free Cruelty. Son productos muy naturales que no tienen crueldad para nada. Son los productos que más a mí me gusta comprar y que me gustan usar. Este es un producto que trae el iluminador. Este es para el contorno. Puede usarse para purecer un poco las áreas que no quieren que se les resalte. A mí me encantó muchísimo. También me mandaron este otro producto que este es un producto de policer. Pueden ver nada más que este era un Perfect Glow BB Cream. Este es como un protector solar y le protege la piel. Aparte que le protege la piel también te cubre toda la imperfección. Si no tienes tiempo como para ponerte una gran base full cover tienes que echar la oportunidad por lo menos de coger un BB Cream y no tienes el peligro de que te vaya a salir una espinilla o que vayas a tener un problema de grasa ni nada. Porque en realidad yo uso productos que al primer día no es un buen producto. Ya el siguiente día yo tengo una espinilla y pues este producto en realidad para nada que me dio ninguna clase de alergia. Ya lo voy usando como cuatro veces y en realidad pues no me ha dado ningún tipo de reacción de nada. Entonces yo lo podría recomendar. Este producto me ha caído muy bien. Es bastante ligero. No es que te va a cubrir todas las imperfecciones. Si tienes perfecciones no lo va a hacer porque es ligero. Es un BB Cream que es rápido nada más. Es como para cuando tú vas a salir y te va a pegar el sol pues tienes que ponerte uno de estos. Pues en realidad yo me siento muy contenta con la BoxyCharm. Porque es una aplicación. Bueno, es una cajita muy muy buena. Trae muchos productos muy buenos. 25 dólares mensual. Te está trayendo productos de 150 hasta 200 dólares. Entonces ya con eso tú estás ganando. Porque son productos que en realidad sí necesitas. Porque te manda mezclado. Te manda skincare y te manda maquillaje. Pero si algunas veces no te gustan. Pues tú puedes también escribirles por correo electrónico que tú quieres solo maquillaje y eso. Entonces bueno, yo a mí me gusta que me manden mezclado. Me gusta que me manden skincare y también maquillaje. Yo llevo aproximadamente 3-4 meses usando con ellos. Y pues en realidad son productos que me han caído súper bien. Para las ojeras estoy usando un producto de ellos también. Y que ya está a punto de terminarse. Y me ha caído súper bien. Porque por más si yo me canso. A veces me acuesto tarde haciendo otras cosas. No se me ve la cara así como muy deshidratada ni nada. Si pueden ver la piel la tengo bastante suave. No se me ven así como imperfecciones. Pueden ver. Si ustedes desean suscribirse lo pueden hacer. Si ustedes desean probarla la pueden probar. Y si no les gusta pues la pueden cancelar. Yo estuve insuscrita con otra cajita. Y era de otra compañía. Pero no me gustaban los productos. Porque me mandaban productos como en pequeño size. Y el precio que yo estaba pagando era con un size más grande. En este caso no. En este caso es un size completo. Si ustedes pueden ver. Miren. Este producto es un full size. Es un producto que viene entero. No es que le van a mandar un producto así chiquitito. No le mandan productos full size. Por esa parte no van a perder. Pues me siento muy contenta por estar aquí nuevamente con ustedes. Compartiéndoles. Y perdónenme si a veces me he atrasado. Pues me cuesta un poco la edición. Lo que estoy trabajando. Estoy trabajando para mejorar. Para desarrollarme en esto. Pues mis hermosas ha llegado el final de este video. Y me siento muy alegre que hayan estado presente. Y que sigan apoyándome. En realidad me siento muy contenta. Porque hay muchas chicas que me están apoyando en Instagram. Y me están siguiendo en Instagram. Pues me alegro muchísimo. Y que sigamos creciendo en una familia. Y espero que les haya gustado este video. Les invito a que se suscriban por favor. No pierdan las esperanzas. De que voy a traer un video cada semana. Ustedes son parte de mi familia. Y me siento tan feliz. Que estén observando siempre mis videos. Y estén cerca de mí. En realidad me siento muy alegre por esto. Y siempre cuídense donde quiera que estén. Y pues espero que se sigan cuidando. Y que les haya gustado el video. Y le pongan un like. Y si no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. Y activa la campanita. Gracias mis hermosas. Gracias mi hermosa familia. Y espero que estén bien. Bye.